Comentarle lo que es en realidad la Secretaría de Bienestar, que es un área de servicios que ellos tienen a disposición a la hora de elegir una carrera. Bueno, comentarle mínimamente, hacerle una reseña de los servicios que tiene nuestra universidad, con el servicio de comedor, servicio de becas que ofrece nuestra universidad, las actividades deportivas que pueden hacer dentro de la dirección de deporte, el área de discapacidad también que cuenta la universidad, que es un aspecto no menor. Así, bueno, brindarle no solamente los conocimientos de carreras que vienen de los chicos, sino que también hacerle entender a la hora de elegir que tienen la posibilidad de elegir una universidad con muchos servicios. ¿Ayer y hoy se han acercado muchos chicos? La verdad que sí, con la experiencia que hemos tenido el año pasado a este año, la verdad que nos ha acompañado mucho el clima, pero la verdad que muchísimos chicos han participado en el stand. Por último, profesor, desde el área de deportes, ¿cuáles son algunos de los aspectos que más fortalecen en este primer encuentro con los chicos? Primero, comentarles que es un área de servicio, que la dirección de deporte está abierta todos los días del año, que no solamente es el ciclo del activo, sino que también en la época de vacaciones ellos pueden disfrutar del aire libre, de la pileta, así que bueno, simplemente comentarles y esperarlos cuando inicie su estadía acá en nuestra universidad.